El pintoresco hipódromo de San Isidro presenta el aspecto de los grandes acontecimientos. Su nombre, coreado por miles de gargantas, es la síntesis de su estilfe de campeón, de las pampas que lo vieron crecer y de los hombres que lo prepararon para la victoria. El pintoresco hipódromo de San Isidro El pintoresco hipódromo de San Isidro El pintoresco hipódromo de San Isidro En veinte metros finales, en el nueve país, con ventaja sobre cuatro ganadores. ¡A lo resisto! ¡A lo resisto!